buenas tardes señores cómo están? cómo están? espero que tengan un buen día y bueno aquí estamos como ven en el título, Tatiana Cloutier podría ser la próxima presidenta de méxico y por qué le digo eso? pues resulta que a cada rato se están haciendo encuestas para todo, quién te gustaría ser próximo presidente, próximos senadores, próximos gobernadores, en este caso también salió el de quién te gustaría que fuera la próxima presidenta para el 2024 y bueno voy a ponerles aquí la... ahí está, es un vídeo no lo puedo reproducir porque puede haber problema, pero dice posicionamiento, figuras de morena, Tatiana Cloutier 70%, Claudia Sheinbaum 61, candidato presidencial morena 2024, Tatiana Cloutier tiene el 47% señores, Marcelo Ebrard 12, Claudia Sheinbaum 9 bueno hay que ver cómo se va desarrollando todo esto, falta mucho, para muchos ya es muy pronto, pero así es la política señores, desde que ahorita ganó andrés manuel, luego luego se tiene que ir viendo quién es el próximo, para irle dando ese impulso, para irle dando esa propaganda, esa visión a futuro y sobre todo el pueblo tiene que estar informado, el pueblo tiene que estar consciente, no repetir lo mismo y otra vez dejar que llegue el PRI y dejar que llegue el PAN y bueno tengamos en cuenta que Tatiana Cloutier hasta el momento ha dicho que ella no es militante de morena, en parte sí, en parte no, pero bueno siempre ha salido de su boca, creo que para llegar a presidencial, no creo que se lance como independiente, tiene que ir de la mano de obrador que es el que ahorita está fuerte, tiene toda la popularidad del pueblo, tiene todo su apoyo del pueblo, entonces pues sería un tanto arriesgado así como que yo me hago al lado de, hago a un lado a lópez obrador, yo me lanzo solita, no creo señores, no le conviene, entonces si es mejor que se la rife de la mano de andrés manuel, pero les digo, hay que ir viendo, faltan los seis años, seis años señores todavía, para que pase esto, pero no olvidemos, no olvidemos y sobre todo hay que ver su trabajo durante estos años que faltan, pueden cambiar las cosas pueden llegar otros políticos más experimentados, lo dudo, pero puede pasar señores, pueden llegar otros políticos con mejores propuestas, pero hay que estar bien atentos porque luego son muy mentirosos, luego son muy mañosos, entonces también hay que checar que otros partidos van a entrar a la competencia, porque ya vimos que viene el de este de margarita zavala y el de felipe calderón, viene un partido que tal vez también se pueda registrar, de esta señora elba ester gordillo, con su nieto que creo se va a llamar redes progresistas de méxico, algo así no me acuerdo señores, el de margarita zavala va a ser el de méxico libre con felipe calderón, también se destapó el gabriel cuadri, ese no me acuerdo cómo se va a llamar pero también, que otro estaba, creo uno de dolores padierna con el este al que le llamaron el señor de las ligas también, querían hacer uno, según ellos no iba a ser partido político pero por ahí va la cosa, no podemos decir que no, eso es lo que quieren, llegar a ese punto y bueno ante esto pues salió el señor fox, como siempre señores, fox a echar bronca, fox se molesta porque tatiana cloutier favorita la presidencia de 2024, llama a no votar por ella, por qué será? ya sabemos de por sí ahorita, le van a sacar sus trapitos al sol, le van a... esperemos que en la consulta que se viene en marzo para investigar a los expresidentes gane, yo no dudo que va a ganar, entonces para que se investigue fox a calderón, pues ya le anda sacando todas sus cosas, ahí anda nervioso, peña nieto, cedillo, salinas de gortari, entonces vamos a ver cómo les va, pero bueno, fox es el primerito que sale de todo, todo lo que tenga relación con morena, vicente fox lo vomita, no le gusta, por qué será? pues porque le van a seguir sacando todas sus mañas, todos sus robos, todo lo malo que hizo, nunca hizo nada bueno para el país, fue presidente medio chistorete, vamos a leer un poco la nota señores, dice el expresidente vicente fox quesada se pronunció por una encuesta en la que tatiana cloutier, vice coordinadora de los diputados de morena, se muestra como favorita para ser candidata presidencial, ante la situación el exmandatario expresó así de rápido la suben y que la cuarta transformación deja claro por qué no votar, no la quiere, porque también tatiana cloutier le ha tirado sus pedradas a vicente fox, por chismoso, por argüendero, por traición a la patria, por corrupto todo, entonces más le duele porque ella fue militante del pan muchos años, su papá también, entonces ahorita que ella está con morena o bueno como le repito, no es militante, pero pertenece, aunque ella no lo quiera aceptar, pertenece a un sector de morena, con el simple hecho de ir de la mano de lópez obrador ella es pues de alguna forma centro izquierda, izquierda como quieran decirle, entonces este señor se le suben, se le suben los corajes por no decir otra cosa a la garganta, sigamos, ante la citación el exmandatario expresó a ese ya lo leí, perdón, dice esto a través de su cuenta de twitter donde el exmandatario manifestó, válganos dios, así de rápido la suben, así de rápido se desinflan acá está el twitter, para que vean que no les miento, vamos a vamos a abrir la otra ventana a ver qué pasa señores, pero aquí dice, válganos dios, así de rápido la suben igual, así de rápido las desinflan, la cuarta transformación no deja claro por quién votar en la siguiente, para el 2024, claro está, y aquí está su tuitazo de vicente fox señores, vamos a ver algunos comentarios, a ver qué le dicen, dice un camarada, yo si voy a votar por la tía tatis, ella te queda grande viejo loco, otra, si ya sabemos que nunca votaríamos de nuevo por el prian, eso es lo que se busca, desaparecer esos partidos y esperemos que no se registren más aunque los dudo, los dudo mucho, muchos si van a lograr su cometido de registrarse y chupar dinero del erario señores, ni modo, otro camarada, aunque te dé rabia, pero ella será la próxima presidente de méxico, no lo sabemos, le repito, es muy pronto para saber que ella va a ser la mera mera, hay que ver su trabajo, hay que ver qué tanto aporta para el pueblo de méxico y en base a eso decir, órale, si te doy mi voto y también en la pre campaña de la campaña, cuáles van a ser sus promesas, qué es lo que quiere hacer con méxico y también depende cómo le deje a andrés manuel la silla, si se la deja muy grande se va a tener que rifar esta tatiana cloutier como no tiene idea porque va a ser un cargo, si andrés manuel deja el país como les he dicho en otros vídeos, esa semilla para que el país crezca y se vuelva una potencia, tatiana tiene que sobrepasar todavía eso, para que siga el camino y así el que viene también lo continúe y vayamos para arriba señores, no nos quedemos con un país de tercer, cuarto mundo porque es terrible, otras otros comentarios, dice según tanto entendido es válido el término presidente, esa es otra cosa, yo le voy más a presidente, tatiana cloutier presidente de méxico, dice gracias por la observación pero creo que no debe ser presidente independientemente del género, así es exactamente dice no te preocupes nos podemos equivocar como lo hicimos contigo pero no creo que sea tan mala como tú, bueno esperamos que no nos equivoquemos señores, equivocarse es otra vez regresar al pasado, regresar tal vez al neoliberalismo este brutal porque tal vez el neoliberalismo no sea tan malo bien aplicado, pero como lo hizo salinas, cedillo, fox, calderón, peña, dejaron al país en bancarrota señores, hay que leer otros más, ahí esta era, vicente fox, pues cada que votas en contra de alguien ese alguien siempre gana, así es, a unos más, viene de un linaje con grandes ideas, eres una cucaracha a su lado, le dicen a vicente fox, ahí está el maquillo, su papá en paz descanse, que también era, tenía ideas muy para representar al pueblo, se la estaba rifando, falleció de en un accidente de una manera extraña pero bueno es otra cosa, vamos a leer unos cuantos más y ya, es correcto, tú nos ayudas cada día, cada hora, cada minuto, que ni por el PRI ni por el PAN, el PRD no se diga, ya está extinto, gracias por su aporte, como quiera no se le olvide, 21 de marzo le está recordando la fecha en la que se va a hacer esta consulta popular, para votar para ver si se investiga y se juzgan los expresidentes y bueno, hay que dejar en claro que puede que si llegue ella a la silla presidencial, pero se necesita un proceso señores, es bueno pensar que con ella nos puede ir bien, pero les digo, hay que ver su trabajo, hay que ver como Andrés Manuel le deja ese puesto, aún falta mucho, entonces hay que ir pensando desde ahorita, hay que ir informándonos, hay que ir viendo ella como hace su gestión y ver si nos va a representar a la altura, como Andrés Manuel que está dando toda la casta por el pueblo, sin miedo, sin tapujos y ahí queda señores, entonces pues ya queda en uno, pensar si puede llegar Tatiana a la presidencia o no, presidente de méxico y bueno señores pues ahí está y déjenos sus opiniones, comentarios, les gustaría que llegara Tatiana Cloutier, yo estoy entre Tatiana Cloutier y... es que es bien difícil señores, creo que es la única con la fuerza, porque están los otros, está Monreal, Martí Batres, Shambun, pero no llevan tanta fuerza como ella, les digo depende, si por ejemplo está Claudia Shambun aquí en la ciudad de méxico se la rifa de una manera excepcional, puede que tenga oportunidad, Martí Batres pues no lo veo tan fuerte para un cargo así, tal vez a gobernador de algún lugar, este Monreal igual para gobernador tal vez de la ciudad de méxico, jefe de gobierno para el próximo sexenio, jacob polensky, puede ser pero no creo, le voy más creo a Tatiana Cloutier, hasta el momento les repito faltan aproximadamente seis años, mucho tiempo aún para hacer memoria histórica señores, entonces ahí queda, vámonos señores, muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho, suscríbanse, dejanos comentarios, opiniones, denle like, compartan el vídeo, que tengan bonita tarde señores, vámonos, gracias